Aquí en Perfect, Monaghan Boy, Sueño Chilote, 1400 metros, pista de pasto. Preparándose. Partieron. El sacapunta en la delantera. Segundo, Chircán. Este a corta distancia, Chircán pasa al primer lugar. Segundo se ubica, levántate bebé. Tercero queda por el centro, Freemande. Pasa Desert Conker por fuera. Pasa al segundo lugar en la delantera, Chircán. Segundo, Desert Conker. Tercero, levántate bebé. Cuarto, Freemande. Quinto, me olvidé. Sexto a dos, Monaghan Boy. Séptimo, el sacapunta. Estado, Black and Perfect. Noveno en la curva, los 900 metros. Sueño Chilote, último, Altazorro. Desert Conker pasa al primer lugar. Segundo queda, Chircán. Tercero, levántate bebé. Cuarto, Freemande. Comienzan a girar la curva. Van a entrar a tierra derecha. Con Desert Conker en la delantera. Segundo, Chircán. Tercero, levántate bebé. Cuarto, Freemande. Por el lado interior. Quinto, Monaghan Boy. Sexto, el sacapunta. Séptimo, abierto. Me olvidé. Junto con Sueño Chilote. Altazorro por el lado interior. Último, Black and Perfect. Los 400. Monaghan Boy por el centro. Pasando al primer lugar. En el segundo queda, Freemande. Altazorro atropella por los palos. Van a enfrentar los últimos 200. Freemande en la delantera. Segundo, Altazorro. Tercero, Sueño Chilote. Altazorro a corta distancia. Freemande mantiene cabeza de ventaja sobre Altazorro. Freemande sigue en la delantera. Mantiene leve ventaja sobre Altazorro. El que sigue acortando distancia por el lado interior. Los dos casi igual y gana Freemande. Segundo, Altazorro. El tercero, Sueño Chilote. Cuarto, sacapunta. Quinto, Monaghan Boy. Sexto, Black and Perfect. Séptimo, Chircano. Octavo, levanta TVB. No me olvidé. Último, Desert Conquer. Octavo, con permiso de la jornada. El estelar del día de hoy. Emocionante llegada. Termina en mano a mano entre Freemande con Jorge González y Altazorro con Jorge Francisco Hernández. Uno y diez en la definición. Luego queda el tres. Sueño Chilote hoy postergado por Freemande y Altazorro. Esperamos el fotofinish para lo que será el único estelar del día de hoy. Octava Carrera Clásico. Premio Toplec. Primero, el uno, Freemande. Segundo, el diez, Altazorro. Tercero, el tres, Sueño Chilote. Cuarto, el doce, el sacapunta. Quinto, el seis, Monaghan Boy. Este a corta distancia, Chircán pasa al primer lugar. Segundo, se ubica Levántate, Bebé. Ganada por Nariz. El tercero a tres cuartos de cuerpo. El cuarto a tres cuerpos. El tiempo, un minuto, veintidós segundos. Veintiséis centésimas. Monaghan Boy, séptimo, el sacapunta. Estaba la que amperfect. Noveno en la curva, los novecientos. Sueño Chilote, último, Altazorro. Desert Conquer pasa al primer lugar. Segundo queda, Chircán. Tercero, Levántate, Bebé. Cuarto, Freemande. Comienzan a girar la curva. Van a entrar a tierra derecha. Condés el Conquer en la delantera. Segundo, Chircán. Tercero, Levántate, Bebé. Cuarto, Freemande. Por el lado interior, quinto, Monaghan Boy. Sépto, el sacapunta. Séptimo, abierto. Me olvidé, junto con Sueño Chilote. Altazorro por el lado interior. Último, Lucky Amperfect. Los cuatrocientos. Monaghan Boy por el centro, pasando al primer lugar. En el segundo queda, Freemande. Altazorro atropella por los palos. Van a enfrentar los últimos doscientos. Freemande en la delantera. Segundo, Altazorro. Tercero, Sueño Chilote. Altazorro a corta distancia. Freemande mantiene cabeza en taja sobre Altazorro. Freemande sigue en la delantera. Mantiene la ventaja sobre Altazorro. El que sigue acortando distancia por el lado interior. Los dos casi igual y gana Freemande. Segundo, Altazorro. El tercero, Sueño Chilote. Cuarto, sacapunta. Quinto, Monaghan Boy. Séptimo, Chircán. Octavo Levanta TVB. No me olvidé. Último de ese Conquer.